Oye, cambié a vivir, tiene un arroz Pero grande da ver mini, amere mi pedozo Fezza wa chi e y peligro Sensore a ti vacas y pues un lodo Bebo, parler ahora sin contrary a mi falsia de zagüero Bocchio dal jo meine San Antonio Así que, sin inmensa mediato San Perfinozita, San Antonio Horta coseco, granada, rentzaco Peleza, mechile, gasurre, baño Un jovenado su esateko Oite, su saniya, aho e su teko Nene, gizu no neko, manasateko Ose, chumai, tie, e siro eto Se unbe, sakari, kegi, go, nido Ose, chumai, tie, e siro eto Ose, chumai, tie, e siro eto Ose, chumai, tie, e siro eto Se unbe, sakari, so neka, se in do sul Ose, chumai, tie, e siro eto Ose, chumai, tie, e siro eto